¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva entrega. ¿De dónde? ¿De Casa Ellan? ¿De qué lugar? ¿De Casa Ellan? ¿De escritores y artistas mundiales con su sede aquí en Dublín? Ciudad de Literatura declarada por la UNESCO. Dublín ya saben que es la República de Irlanda. Y hoy estamos en una tertulia especial, porque vamos a hablar de simbología. ¡Oh! ¿Pero esto? Esto va a dar que hablar, porque vamos a tener para hablar un montón. Tanto que el sábado próximo... Espérenos, porque volvemos con simbología. Claro, pero ¿qué es la simbología? La simbología es un conjunto o sistema de símbolos que puede cambiar en el tiempo o no. Y también la simbología es una disciplina. Bueno, algunos la llaman semiótica. Cuando nos ponemos más exquisitos, ya no decimos simbología, decimos semiótica. Muy bien, semiótica, simbología. ¿Pero para qué queremos los símbolos? ¿Qué es un símbolo? Bueno, un símbolo puede ser un objeto, un elemento, un gráfico, un material, el cual ha sido acordado por un grupo para ser utilizado de alguna manera especial. Entonces, nos encontramos todos estos símbolos en logos, de todo tipo y sociedad y asociaciones. Nos encontramos símbolos de tránsito, en equipos de fútbol, de rugby, de otros deportes, en logias, en marketing, en monumentos. Como por ejemplo, el monumento que tenemos acá o con él, que está rodeado de damas y una de ellas es la elocuencia. También lo encontramos a los símbolos en joyas, como por ejemplo, en el anillo de clada, el cual también tiene una historia y también tiene una simbología que viene de muchos años atrás, estas manitos con el corazón y también la corona. Viene también en escudos de armas de distintas familias. Viene también, ¿saben de dónde? Porque también de los apellidos. Porque cada uno de nuestros apellidos deriva de un símbolo. Por ejemplo, sagaglia deriva de la sagaza del campo, de esa herramienta para cortar el trigo, que también era como una media luna. Y la media luna también tiene un significado que hoy vamos a ver. Además, la escritura se basa en símbolos. Nosotros usamos la escritura porque somos poetas, porque somos escritores. Y usamos también los símbolos en la escritura. También se usa en el diseño, en lo esotérico. También en fiestas, en general, el símbolo, la galera, el ruido, las maracas. Todo eso también. Los colores. Los colores tienen mucho que ver en nuestra vida. Las banderas, las nacionales, las internacionales, las celebraciones mundiales. También tenemos símbolos en natación. Símbolos en la navegación. También. Miren si hubieran visto los signos antes, los que estaban en el titánico. Tenemos también en sociedades culturales, en políticas, en religiosas, como la cruz. Pero claro, la cruz no es solamente religiosa, porque también puede estar en distintos colores, como la cruz roja. Y tiene otro significado. O la cruz con el redondé, la cruz celta, con otro significado. O cruces que han significado en la historia. O los cautos. Y ya no se usa más. Como la cruz hepática. Por ejemplo. Hemos encontrado también símbolos en la química, en la física, en la electricidad. También. En la informática. En los celulares. En los emoticones que usamos siempre. Símbolos de dioses. De idiomas. Cada idioma tiene su simbología propia. El piquito arriba. Los tres acentos en francés. En las lenguas muertas. Y en las lenguas vivas. En las lenguas que se inventan. Y en las lenguas que vendrán. Los símbolos matemáticos. Los geográficos. Los símbolos griegos. Los jeroglíficos. La piedra roseta que ayudó a identificar a muchas, muchas lenguas. Ya que tenía tres. Y eso, al tener tres idiomas en el mismo texto, nos ayudó mucho para poder desenvolver el significado. Los jeroglíficos, por ejemplo. La simbología en la literatura. Como por ejemplo, cuando estudiamos la simbología de los cuentos de Borges. En la ley. Por ejemplo. Fíjense cuánto. Cuánto tenemos de símbolos. En nuestra vida. Si hasta el signo nuestro. Es un símbolo. Si hasta nuestro nombre. Es un símbolo. Si hasta lo que escribimos. Es un símbolo. Si hasta lo que pintamos. Es un símbolo. Que esto nos sirva para reflexionar. ¿Por qué los usamos? ¿En qué momento de nuestra vida? Estos símbolos. ¿Los pintamos? ¿O los usamos para escribir? Y como dice Mirta también. Hasta los malhechores. ¿Por qué no me gusta decirles amigos de lo ajeno? Porque no son amigos de nada. Hasta los malhechores usan símbolos. Exactamente, Mirta. Es así. Hasta ellos también los utilizan para marcar casas. Con dibujos. Con imágenes. Fíjense. Fíjense. Que inclusive los distintos tonos. Y texturas. También son símbolos. Y son parte de la simbología universal. Nosotros los artistas usamos el abstracto. Lo abstracto. Tratando de dejar salir nuestro ser. Nuestro ser para poder mostrarle al otro algo que nosotros sentimos y lo hacemos con símbolos. Cuando hablamos de la paloma, de la grulla, hablamos de paz. Cuando hablamos del cuervo, hablamos del mal agüero, como lo hizo Poe. Cuando hablamos de la mariposa, como la de Kafka, hablamos de transformación, de metamorfosis. Como hablamos, cuando hablamos de la mariposa, por ejemplo, yo recuerdo en este momento la mariposa que llevaba en el cabello Rose, cuando se hundió el Titanic. Esa mariposa significaba transformación en su vida. Cuando hablamos hoy de las cruces, de la cruz roja, representada en la medicina, en ayuda comunitaria. Cuando hablamos del agua, que representa el nacimiento. O el ave fénix, el renacimiento, después de algo malo ha pasado. Cuidado que las aguas también pueden ser un obstáculo, como apareció en la Biblia, cuando se abrió en dos para dejar pasar al pueblo. También muchos hablan del búho, inclusive en Sudáfrica. Y lo pintamos, pero este búho tiene algo especial, porque tiene color. Y el color azul es libertad. Y el búho es sabiduría. Por lo tanto, está representada la sabiduría que no puede existir sin la libertad. Fíjense cómo nos toca tan de cerca la flor roja del amor. Cómo nos llegan los delfines que representan la poesía. Que representa a los escritores los delfines blancos. Fíjense, la nobleza de muchos animales, que también pintamos sin querer. Y después nos damos cuenta que esto significa fuerza. Bravura. Estudiemos lo que pintamos. Estudiemos lo que otros han representado. Por ejemplo, este plato que es de Portugal, antiguo. Y fíjense que tiene un turkey, que es un pavo. Y es de Portugal. Así vamos a encontrar que se usaban las caraveras y las cruces para dibujar los barcos piratas. Tenemos que empezar a preguntarnos qué significa la luna para nosotros. Los sueños. Los sueños a los que queremos alcanzar y comenzar a decirle al universo con nuestros propios símbolos humanos qué es lo que queremos. Que ese sea el mensaje de hoy. Poder decirle con la simbología de nuestras letras, nuestras pinturas y nuestro arte qué esperamos en el universo. Y desde hoy en adelante, pensar en la libertad. Pensar en los colores. En los colores que llevará nuestro corazón de hoy en adelante. Por eso ahora les voy a invitar a ellos, a los escritores, que me cuenten qué símbolo, y les cuenten a ustedes, qué símbolos eligieron para traer hoy. Hay mucho que hablar. Y todavía no se ha dicho la última palabra. Con ustedes ahora les voy a presentar a Delfi Pérez Araya desde Chile. Bienvenida Delfi con simbología. Adelante. Ahí está. Le vamos a pedir a Delfi que abra el micrófono. A ver Delfi. Micrófono. Fíjese que sin querer como Delfi no me escucha, estoy usando el símbolo del no. Ahí está. Ahora sigo usando símbolos y digo yes. Bien. Yo voy a realmente hablar de una de las simbologías que es la iconografía del Espíritu Santo y de la Trinidad. Muy bien. Yo para eso he hecho esta palomita que que representa al Espíritu Santo y la Trinidad. Esa palomita. Dice una de las simbologías del Espíritu Santo es la paloma. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es de los católicos. En el principio cuando Dios creó el cielo y la tierra todo era confusión por eso que puso esto negro. No había nada en la tierra y las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba en la superficie. Realmente es muy hermoso esa parte. que dice la presencia de Dios en ese momento cuando se está creando antes de crear todo y la presencia de Dios cuando ya también ha creado todo. El hombre también aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la paloma está el Padre de Dios Creador que aletea en la superficie y también está el Espíritu de Dios y más adelante cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza engloba a las tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que es representante de la Trinidad esta palomita. también es vida y esperanza cuando el diluvio asolaba el universo Noé la elige para contratar la vida y va esta palomita la la lanza Noé y se da cuenta que vuelve regresa sin nada entonces dijo todavía no está bien el mundo no se ha acabado el diluvio espera siete días más y vuelve a enviar esta palomita pero esta palomita vuelve con un una rama de olivo en su pico entonces eso es lo que yo quería decir también en el pórtico occidental aparece cuando cuando esta paloma se posa sobre Cristo porque cuando él se estaba bautizando aparece esta palomita y se posa en la cabeza de Jesús de Jesús y entonces está simbolizando la presencia de Dios en el hijo y la paloma que es el Espíritu Santo después según se iban dando los debates se tornó el dogma trinitario y las representaciones adoptaron formas más abstractas en formas de triángulos reducidas a figuras geométricas se usaron tres círculos entrelazados y algunas otras figuras entre los manuscritos que se conservan tales representaciones hay un sello compuesto de tres anillos que son el nudo borromeo del siglo XIII que la familia Borrome adoptó como emblema heráldico eso voy a hablar sobre esta palomita del Espíritu Santo ahora voy a hablar de esto voy a hablar sobre el aura seguramente has escuchado que todos tenemos un aura y que dependiendo de nuestra personalidad tiene un color específico aura aura es la personificación vivida de la brisa o viento suave y apacible su origen es de la mitología griega y romana composición de un aura esta irradiación luminosa como aparece aquí claro que acá aparece en exceso todas las auras esta irradiación luminosa o inmaterial cubre el ser de los sujetos como una especie de campo energético cubriendo a cosas o a personas específicas y no es visible a los ojos de cualquier humano además el aura de cada persona tiene un color que puede dar pista sobre la forma en que cada uno es y siente el aura transmite información emocional física y se cree que es una manifestación de nuestras almas pero como es visible pero como no es visible a simple vista debemos recurrir a ciertos métodos para poder conocer el color de nuestras respectivas auras y acceder a esta información tan importante que representa la naturaleza de nuestras almas las auras es una reproducción industrial que debería perdón las auras también tienen diferentes tipos de energía según también su anatomía y significado del aura está relacionado a eso hay personas que logran ver el aura de las demás en forma innata lo pueden ver y otras que trabajan espiritualmente muchos años para lograrlo si tú no tienes el don de ver las auras supondrá mucho esfuerzo conseguirlo también hay significado para las casas y hay un significado del aura en el arte también el aura benjamíniana y los símbolos del guénica de Picasso que me hubiese gustado hablar pero si me alcanza el tiempo voy a hablar después ese Picasso el guénica de Picasso viene a ser un objeto auréático porque es una reproducción industrial que debería quebrar el aura del arte moderno bueno vamos a ver cómo se lee el aura de las personas el método hay varios métodos el método del espejo será capaz de visualizar tu propia aura con un espejo y un lugar tranquilo donde realizar el proceso y acomodarte muy confortable puede ser sentada en el suelo o en una silla estando muy cómodo frente a ti un espejo grande más o menos a un metro y medio de distancia cierra los ojos un momento y respira lentamente la idea la idea es que logres calmar tu mente no podrás ver tu aura si estás pensando en otras cosas haz un ejercicio de meditación si sabes hacerlo o concéntrate por unos minutos de tu respiración calmado abre los ojos y mira fijamente tu rostro en el espejo durante unos minutos concéntrate en tu respiración cuando alcances un estado de relajación total notarás que tu entorno comenzará a brillar es tu aura puede que no funcione la primera vez la primera vez porque es la primera vez que lo intentas para ver tu campo áurico debes alcanzar ese nivel de conciencia que puede ser difícil a la primera pero también hay otro método hay el método por ejemplo de la pared de la pared similar al del espejo es fácil debes colocarse en una pared blanca con la nariz pegada a la pared y visualizar un punto fijo durante unos minutos a lo mejor la primera vez no pase nada pero luego de varios intentos verás una luz a tu alrededor ese es el reflejo de tu aura otro método el método de la numerología lo bueno de este método es que te permite acceder a información vital sobre tu vida y tu personalidad sabes que el nombre que nos ponen al nacer influye en la manera en lo que luego nos desenvolveremos como adultos obtener el horóscopo numerológico y calcular tu propia aura es bastante fácil primero deberás buscar cada letra que compone tu nombre cada letra que compone tu nombre en la siguiente tabla aquí tenemos la tabla aquí aparece aparece la tabla con las letras de cada uno y la numeración correspondiente hay que mirar esta tabla entonces después se las voy a matar por el cuarto entonces si quieres llevar primero deberás calcular letra de tu nombre y de esa tabla entonces si quieres llevar adelante este método busca papel y lápiz y anota los números que correspondan a tu nombre si ya lo has hecho te habrán quedado un montón de números claro porque aquí aparece una numeración con número pero uno tiene que resistirlas hasta llegar al número nueve entonces ahora lo que deberás hacer es sumarlo entre ti tantas veces como sea necesario para que al final te quede un número de un solo dígito ese es el número de tu ahora por ejemplo si tu nombre es María ahí puedes ver obtendrían los números m m vale 4 a vale 1 l vale 9 y también vale 9 y a 9 vale 1 ahora debe sumarlo obteniendo así un total de 24 como necesitas llegar a un número de un solo dígito debes volver a sumar estos números y el resultado es 24 2 más 4 igual 6 si tu número es el 6 si el resultado de la segunda nota te diera un nuevo número de dos dígitos debes repetir el número de eso si te da un número terminado con cero también lo debes sumar por ejemplo si el resultado de la segunda suma fuera 10 deberá sumar 1 más 0 igual 1 tu número en ese caso sería el 1 ahora hay distintos tipos de aura según el significado que les da acá en los números está el rojo está el naranja está el amarillo está el verde está el azul está el blanco está el violeta o índigo está el oro está el rosa pero también está el negro el negro hablando con exactitud no se trata de un color sino de la ausencia de bueno veamos en maría en maría nos dio de resultado 6 buscamos entonces en esta lista el número 6 que corresponde al color violeta entonces una vez que vemos esta lista y encontramos que maría corresponde al color violeta vamos a buscar en esta tabla de especificación del color violeta que también puede ser el lío en este caso maría tendría un el color más espiritual ya que contiene la espiritualidad del azul sumada a los elementos de vitalidad y poder del rojo si se da rojo se nota una naturaleza muy fuerte y dominante el tipo que solemos llamar personalidad magnética que se reconoce en pioneros en dirigentes de empresas audaces representativos de las personalidades fuertes y valientes realmente además se suele referir a una persona que es muy energética optimada apasionada y sin miedo a asumir riesgos de la vida ahora si te da el naranja nos habla de una personalidad vital enérgica y activa esas personas son con frecuencia dominan a otras con la sola fuerza de su vitalidad si es amarillo son personas brillantes y oxidistas rodean a personas que son inteligentes y capaces especialmente en asuntos de negocio son animosas y a la vez también son precavidas si es pece es un crecimiento individualismo energía y previsión ese es el color del ego si es azul del fin mostrar poner la pantalla poner la pantalla en la la lista que vos tenías la ahí está con los colores después mandanos mandanos al grupo las dos listas para que cada uno vaya sacando y vea el color que le tocó entonces cada uno va a tener que buscar el color que es y la personalidad y definirse voy a terminar con el negro y termino mi presentación bien el gris eso indica odio a lo mejor discordia malos pensamientos pero también el aura gris son colores apagados que indican que hay un dolor interior en su alma que debe sanar fríos y duros hacia el mundo exterior son muy convencionales y parecen por completo de la imaginación porque están en un trance ahora ¿qué tipos de personas ven el aura? quienes ven el aura son personas que tienen mucho más intensa vida imaginativa y he estado todo el rato escuchando un ruido muy lindo muchas gracias muy lindo y la verdad este aplauso enorme es para ti y te cuento que muchos artistas ya veían el aura en la edad media cuando pintaban el aura ese es el círculo que los artistas pintaban alrededor de la virgen alrededor de los ángeles que se encuentra pintado en la capilla cistina también que hoy nombrábamos ¿qué es el aura? soy sorda y sin los audífonos no escucho que me dice Adita ahora sí voy a poder escucharla es la cantidad de energía que cada persona irradia la verdad que espectacular Delfi enviarnos entonces las dos listas y después vamos a dejar que cada uno busque su nombre y realmente pueda descubrir el aura y sí el aura también es vista porque es la cantidad de energía que genera y es de así en donde viene el nombre de seres de luz seres de luz depende el color de la energía de cada uno y sí la energía se ve el aura se ve y se pinta tal es así que muchos pintores lo han dejado realmente pintado en muchos cuadros con respecto a la numerología que decías Delfi muchísimas gracias porque sabemos que hay números en la cabalística como el 3 que dijo Delfi que es la Trinidad pero ya desde la antigüedad antes de Padre Hijo y Espíritu Santo ya había estatuillas con tres rostros fíjense que ya en esa época los escultores ya pensaban en la Trinidad y otra cosa con respecto a la numerología es que la cabalística no solamente toma el 3 como también tomamos los escritores cuando escribimos con tres estrofas que lo hacemos de manera pensada o tomamos el 7 o tomamos el 9 9 estrofas en nuestra escritura porque todos estos números el 3 el 7 y el 9 son cabalísticos y se encuentran también en la Biblia como el número 666 bravo ese número tremendo esperemos que no aparezca muy bien yo no especificé yo no especificé mucho al respecto porque pensaba que no me iba a alcanzar el tiempo tenía bastante mucho más pero me parece que van a hablar de la numerología por lo que me han enviado así que vamos después a incursionar de todas maneras el sábado próximo seguimos o esto es una introducción pero el sábado próximo seguimos con numerología hermoso Delfi genial la verdad espectacular muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a Sergio Javier Roda ahí está recordemos entonces que hoy hoy empezamos con el sábado próximo seguimos así que dejen algo de saborcito para el sábado muy bien vamos Sergio adelante bueno gracias y gracias por este tema que a mí me apasiona tanto y se vincula también con la tertulia del sábado pasado que tocamos la luna el tema de la luna así que también a los oyentes las oyentes pueden revisar buscar y ver esa grabación también porque estuvo muy interesante esa charla sobre la luna y que la luna es otro de los símbolos muy conocidos y que se habló bastante también ya el sábado pasado bueno en este día hoy toco dos símbolos pero que los voy a juntar a a a a combinar más que a juntar no te digo que vas a combinar el sol y la luna no 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 voy a combinar el dragón y el fuego ah sí dragón y fuego perfecto entonces bueno comienzo con los dos símbolos son antiquísimos muy antiguos ancestrales tocados en la literatura por grandes maestros de la literatura por leyendas en los mitos aparecen también tanto los dragones como el fuego los mitos que también desde los más antiguos hasta luego los mitos que se fueron entrando en la parte occidental en los mitos occidentales entonces voy a comenzar diciendo que el dragón está asociado en occidente al mal desde una postura religiosa ya se asocia ya a los demonios y a todo lo maligno y a las fatalidades también por eso se asocia también el dragón a las fatalidades pero también hay otro significado que es muy opuesto como ya lo vamos a ver ahora en minutos bueno en los mitos como ya dije bueno en los mitos griegos en el vellocino de oro el mito del vellocino de oro está el vellocino de oro está guardado como por un dragón también las manzanas de oro en el bosque en el jardín de las espérides y bueno luego otros también héroes de la mitología Sifrido Hércules dentro de lo que son las religiones el arcángel Miguel San Jorge lucharon contra los dragones de ahí también entra en las leyendas y en los cuentos infantiles esa idea de el dragón que secuestra o está atrapada a la princesa por un dragón y tiene que rescatar el príncipe que generalmente es un príncipe que viene de otro pueblo o es también de otra condición social diferente al de la la princesa generalmente la princesa era de un linaje ya más más alto y esas leyendas también bueno fueron también haciéndose conocidas también custodian porque el dragón como dije bueno siempre está colocado en una posición de guardián está guardando algo ya sea a una prisionera o prisionero o a algún bien precioso como son las manzanas de oro pero también simboliza guarda o protege cosas intangibles como por ejemplo la fortaleza o la inmortalidad bueno en las leyendas también se describe la sangre del dragón como poderosa asimismo también bueno es la sangre al matar al dragón la misma sangre bañándose con esa sangre es como que transmite la fuerza o la inmortalidad del dragón a la persona que que logra matar al dragón ¿no? bueno en China en el el libro de las mutaciones tiene los hexagramas que bueno los 64 hexagramas en la mayoría habla también de los dragones de los cuatro elementos por eso se asocia también a esos temas los hexagramas unen al dragón con diversas características así está el dragón también de metal el dragón de madera bueno el dragón de aire de fuego de tierra y los elementos de la naturaleza y algunas situaciones climáticas se las asocian a los dragones en las leyendas tornados por ejemplo o los incendios eran o los volcanes en erupción eran también asociados a la fuerza o a la furia de los dragones la literatura aborda mucho estos temas bueno el dragón también es fuerza y lucha también es equilibrio del universo ahí podemos hablar del yin y el yang las dos fuerzas que también están muy bien descritas en muchos textos orientales como el libro de las mutaciones que ya lo mencioné o el tao te king el dragón en la concepción oriental es más benévolo tiene otro significado y está asociado a la buena suerte a la fortuna y a la salud el dragón también se asocia a la energía del fuego entonces antes de entrar a hablar por qué el dragón y el fuego tienen una similitud vamos a decir que el dragón se lo asocia con el número 9 y el dragón tiene el dragón chino precisamente tiene 117 escamas 81 son masculinas 9 por 9 y 36 escamas son femeninas 9 por 4 esta numerología es la concepción de cómo está compuesto el dragón en la mitología y en las costumbres orientales también al igual que el caballo en Europa así como el caballo en Europa simboliza poder el dragón simboliza también poder en el ámbito más político y de las clases más jerárquicas como emperadores por eso bueno también se habla mucho sobre la fuerza del dragón y estas cuestiones en los textos ya más estratégicos como el arte de la guerra y también asociado este símbolo en los escudos y en los emblemas de los emperadores orientales chinos se veía mucho el uso de este animal el dragón está biológicamente o evolutivamente está asociado a los saurios a la época de los dinosaurios pero también hay mucho mítico hay mucho hay más mito que realidad sobre este animal de dragón se estima que el primer dragón o los primeros dragones que se tienen vestigios en las narraciones o en los textos datan de 6.700 a 4.900 años entonces bueno el fuego es el aliento del dragón y suele simbolizar en muchas culturas orientales el espíritu de esta forma espiritualidad y sabiduría también se pueden asociar a las características o particularidades del dragón que luego va a entrar esta espiritualidad y sabiduría en los mitos occidentales con el mito de Prometeo y también el mito del fuego con la casta de los Japetónidas de Japeto que tenía cuatro hijos y los cuatro hijos fueron condenados por desafiar a los dioses y defender a la a la humanidad al pueblo ¿no? De esta forma espiritualidad y sabiduría son asociados al dragón y posteriormente en occidente estas propiedades del ser humano estarán asociadas al fuego como en muchos mitos de Grecia Roma el fuego simboliza también la fuerza del espíritu y el conocimiento el fuego desde su descubrimiento por el hombre fue usado para mejorar la vida combate el fuego y también de esta forma el hombre comienza a asar los alimentos pero también a combatir el frío ¿no? se usa al conocer ya el uso del manejo del fuego pero también el fuego al conocer el fuego no solamente trae estas benéficas estas cosas benéficas sino que también trae desastres y destrucciones al medio ambiente forestales volcanes en ese caso claro es tomado el fuego como si fuera un castigo y no un renacimiento o algo espiritual y para terminar bueno voy a decir que el uso del fuego en las cavernas pasa a un uso ya sagrado casi inmediatamente así el fuego y el dragón fue símbolo espiritual y utilizado en rituales y ceremonias varias es por eso que el fuego primero bueno se contenían en cuencos en oriente se contiene en cuencos de metal y no nos olvidemos que también en la tumba del soldado desconocido siempre está el fuego encendido sí se sigue estando en la actualidad del fuego sí sí y bueno pero estas ceremonias después fueron también evolucionando en el uso también de las velas pero siempre el fuego con un uso más ceremonial y sagrado entonces primero contenían el fuego en cuencos de metal antes de que existieran los sirios la mitología griega cuenta que el prometedor robó el fuego a los dioses y se la dio a los hombres y este mito raíz se observa también en todas las culturas del mundo el fuego como el dragón es un símbolo mágico asociado a lo ancestral y a lo sagrado ya sea benéfico o destructor los significados que la humanidad le da al fuego a este animal mítico rondan siempre el aspecto espiritual sagrado místico y esotérico que serán signos primigenios de las religiones tomando forma en el mundo posteriormente y para terminar tengo también bueno algunas frases tres frases que también en qué se usa el fuego bueno tenemos echar fuego por los ojos cuando una persona está enojada o te mira de mal modo jugar con fuego poner las manos en el fuego cuando uno confía en una persona plenamente puede decir que ponemos las manos en el fuego y frases de Reiner María Ruiz que dice nuestros temores más profundos son como dragones que protegen nuestros tesoros más profundos bueno hasta ahí llegué y tenía un cuento preparado pero ya creo que me cedí del tiempo así que no pero podemos seguir hablando del tema el sábado así que podés leer el cuento el sábado no hay problema estamos convocando bien ahí estamos gracias y discurden a mis compañeros si me cedí también un poquito no no está bien está bien hoy es una introducción hoy es una introducción pero el sábado el sábado continuamos así que a preparar mucho más de todo esto muchísimas gracias y la verdad este aplauso enorme es para ti y a ver si está Alonso por ahí si está Alonso en línea Alonso Coromoto Davila Sira desde Venezuela adelante querido Buenas tardes bueno aquí aquí nos han paseado por la Biblia por el Soar los San Rampa del libro tibetano de los muertos hay que recordar a Kandinsky porque y la música porque él en la música veía colores simbología y en la música también entonces vamos a ver mi tema sobre la simbología dice así símbolo figura emblemática o imagen significativa cualquier cosa que por la representación emblemática figura o semejanza nos da a conocer o nos explica otra signo eterno y visible con el que se enlaza un movimiento espiritual emoción o idea son tan antiguos como el hombre como ya hemos oído por aquí ahora sí voy al tema los símbolos mazónicos derivados de los símbolos primitivos fueron aplicados al arte de construir por aquí por eso es que aquello de maestro mazón desde el origen de este arte en la antigüedad el arte de la construcción era fíjense las pirámides de dicto fueron olvidados ante la decadencia de la caída del imperio de Roma y de Oriente hasta que en 1249 cuando Alberto Magno los aplicó al estilo germánico o gótico o sea arquitectura seguimos con el arte de la construcción como las enseñanzas y las reglas de la mazonería eran estrictamente secretas por eso y deseosos de propagarlos sin peligro apelaron al ingenioso lenguaje de los símbolos bien recibidos por quienes temían tenían el talento de interpretarlos o sea no todo el mundo puede interpretar los símbolos de la mazonería y así lo mismo servían de regla y cordel aquí tengo hace años en la calle me conseguí yo con esto no sé cómo le dirán ustedes para frisar paredes y yo y yo lo aproveché y hice esto ahí están los símbolos de la mazonería hace años pinté yo esto el compás la cuadra la regla entonces se viene la regla de ocurrir por otra parte el lenguaje las representaciones simbólicas servían además de medio fácil y eficaz de comunicación entre sí en vez de la escritura que tampoco conocía o sea que fíjense que el simbolismo llegaba más fácil a la gente porque en esa época era raro el que sabía leer y escribir lo mismo vemos ya en la época moderna en 1920 con el muralismo mexicano que el muralismo enseñó al pueblo mexicano la historia de México porque había casi un 90% de analfabetismo ¿cuáles son los símbolos de la mazonería? el compás la escuadra la regla el nivel la plomada la trulla y eso lo esculpían en los edificios y monumentos que erigían y algo muy importante con la edificación de un templo mazón el señor el maestro mazón no sólo perpetuó su nombre sino que contribuía a la glorificación del ser supremo a la propagación de la doctrina a la práctica de la virtud y al ejercicio de la piedad ya que la fragmasonería es la ciencia de la moral desarrollada e inculcada por el método del antiguo simbolismo para estudiar el verdadero significado de los símbolos con probabilidad de acertar en su interpretación es preciso considerarlos detenidamente desde cuatro puntos de vista que ya tú los dijiste histórico alegórico analógico y el tropológico tanto así que en la enseñanza de la mazonería nos enseñan que sobre los atributos y son los objetos de los que se valen los mazones para representar las doctrinas y mitos y sus mitos ¿cuáles son los atributos de la divinidad? belleza sabiduría misericordia infinita conocimiento ilimitado eternidad perfección justicia compasión y creación yo les recomiendo a los compañeros hay un libro llamado el misterio de las catedrales de Fulcanelli que es un estudio muy minucioso de la de las construcciones de las iglesias en toda Europa donde están donde están los símbolos mazónicos de siglo tras siglo ese es no este es uno parecido donde muestra las iglesias donde se encuentran los signos mazónicos que yo le digo es el misterio de los catedrales de las catedrales y hay algo muy importante voy a hacer una acotación rapidito para Sergio que preguntó sobre la rosa yo le recomendaría el libro el hombre de la rosa de ay es famosísimo si el hombre de la rosa de Humberto Eco de Humberto Eco de Humberto Eco y consíguete un libro que se llama el misterio de los cátaros los cátaros fue unos sismáticos en 1200 sismáticos de la iglesia católica en los años 1200 en el sur de Francia llamado la Aquitania y ellos creían en sus en sus libros en su literatura de que la Virgen María después que murió Cristo fue llevada hasta Francia y murió en Francia eso ese es otro libro del símbolo perdido y ellos creían eso y la y esa dama ellos le decían la dama en su poesía para no decir la Virgen María le decían la dama de la rosa y la rosa representa esa dama pero ya en la antigüedad los romanos la usaban muy muy atrás la rosa representa siempre lo femenino siempre el rojo recuerden el rojo nos acompaña y a la mujer la acompaña cada 28 días en Italia por ejemplo representa bueno los romanos la usaban porque representaba Venus la rosa del amor entonces se representaba con una rosa pero haciendo la comparación con los griegos ellos también usaban la rosa pero representando a Afrodita que también es la diosa del amor también también es la diosa de la tierra esa tierra Gea Atenea todo eso es lo mismo y también y hablando por ejemplo de la Virgen de Guadalupe que en México no se daban rosas las rosas cayeron del de la de del atuendo que usaba Juan Diego Juan Diego y lo que le cayeron a los pies del obispo fueron las rosas y en esa época no había rosas la tilma la tilma gracias le dice que la prueba es que es que aparezcan esas rosas justamente en esa época donde no había donde no no había rosas claro esa terrible y entonces comprueba la presencia de ella con la rosa y ya y yéndonos hacia atrás Delfi me gustó mucho lo de Laura entonces me has hecho tú recordar los libros de Loxan Rampa pero también me hiciste recordar hace un poco de año me llegó una santera una silera yo estaba en una reunión y llegó y se queda mirando y me llega y me dice sí y llega y me dice la santera señor yo a usted lo admiro tiene una bella aura su aura demuestra que usted es un hombre que es realizado en la vida y usted tiene una serenidad y bueno dije yo bueno ahora soy San Alonso entonces bueno se ve se ve y se representa por eso fíjense acá en la virgen como tiene a ver si lo ven ahí ajá esa es la representación de Laura ahí sí y más atrás en la edad media se ponían amarillo completo amarillo completo el tiziano también pintó por ahí y y en otras religiones a Buda a Buda lo pintan siempre con un aura pero con un brillo muy amarillo como ellos usan mucho ese amarillo amarillo oro amarillo oro es más yo he visto Jesús fíjense que alrededor ajá también está pintado con con el aura entonces es una es una pintura un mosaico estos son temas que son muy apasionantes y más para personas por ejemplo yo soy muy estudioso de esos temas y entonces el sábado seguiremos entonces sí el sábado seguimos los dejamos con un poquito de sabor como como yo les digo para el próximo sábado inclusive en Los Ángeles que ya vamos a hablar en algún momento sobre Los Ángeles pueden ver el aura genial quiero que dejo también un temita chiquitito como para ya para el sábado que viene para investiguen si quieren investigar o para profundizarlo el sábado que viene que es la iconografía o la la forma en la que el niño Dios está en los brazos de su madre María en las diferentes épocas en la pintura de alguna forma hay un contacto visual con la con la madre y el niño que es posterior y antes era como que el niño Dios no podía estar en contacto con lo terrenal pero en realidad en la pintura el dibujo de la la Madonna y el niño aparece mucho antes mucho antes inclusive del nacimiento de Cristo así que los incentivos a que busquen la mamá y el niño aparece Sergio hay que recordar una cosa en la iconografía de Jesucristo y la Virgen María recuerda que desde los 12 años cuando él sale hacia Egipto hasta los 30 años que regresa a la vida social vamos a decir se sabe de Cristo de esos 12 años a los 30 años no se sabe ni de la Virgen ni de Cristo dicen que andaba por el Tíbet estudiando las religiones tibetanas ahí te la dejo interesante y acá tienen uno de la Virgen y el niño sí que es muy 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 antigua yo había hecho un cuadro resumen de toda esta iconografía católica y también se podría presentar el próximo sábado ahí está muy bien ahora queda el aire entonces sí Ada esta es la Virgen de Coromoto hermoso la patrona de Venezuela mira el niño qué hermoso qué es madera o metal no lo veo bien no esta es recota ah la belleza es una belleza la Virgen de Coromoto y yo llevo su nombre Coromoto Alonso Coromoto que creo yo que debe ser la única presentadora que te dice Coromoto y mañana yo tengo años de nacido mañana cumplo año mañana cumplo año ay hay que cantar cantamos las mañanitas cantamos las mañanitas el feliz cumpleaño por adelantado chicas las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser Ada yo tengo algo que decir de los ímbolos que las cantamos aquí despierta Alonso despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió y su porra a la vida a la vida a la vida a la vida alonso alonso carajo que lo cumpla gracias que lo cumpla feliz que lo cumpla querido Alonso que lo cumpla que lo cumpla feliz que le decimos happy birthday to you happy birthday to you happy birthday y querido Alonso happy birthday to you gracias 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 le mandamos un beso para que se lo transmitas Alonso ahí está muy bien Ada yo quiero decir algo tengo algo que decir muchas felicidades 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 muchas felicidades yo tengo algo que decir si 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 hay tiempo para todo no nos estamos despidiendo esperen esperen no se basan yo Ada porque ya seguimos después de Alonso con este aplauso seguimos entonces con Rocío y después después le toca a Alicia y a Calita ahí está Rocío adelante y luego bueno antes de la teoría voy a empezar con una poesía venga mágicas señales la luz titilaba se prendía y se apagaba el viento hacia bailar las ramas las ramas de los árboles se escuchaban las chicharras cantar pero los diminutos frutos que no llegaron a madurar caían tristemente sin cesar los animales huían a sus madrigueras los truenos avecinaban avecinaban tormentas las tinas de mi ventana se movían al compás y muy contentas repetían la mágica señal la benéfica lluvia acaba de comenzar la tierra recibirá como una bella bendición y aunque la luz pronto se irá y la casa en nieblas quedará no nos importará porque aquí acurrucaditos están todos mis pollitos sin peligro a mojar un chocolatito caliente tomarán mágica señal ahora en casita todos están es día de fiesta chocolatito disfrutarán y en la chimenea bombones asarán para disfrutarlos en unión familiar recordando tantos símbolos de la naturaleza como una señal muy bien ahora mi escrito muy bien muy bien las señales han existido siempre una flor quien te guiña un ojo la cara pintada en son de guerra hay temblor en la tierra ríos lagunas tesoros fortunas señales milagrosas algunas tenebrosas señales al fin la capital de mi estado de Morelos México tiene un símbolo que lo han hecho artesanía tres arbolitos en sincronía hacen alegoría al poblamiento y o asentamiento bajo la arboleda que ese es su significado algunos dicen cuerna vaca cuerno de la vaca que es su toponimia pero no es bajo la arboleda entre la sierra chichinaunsin como la fundación de la gran teno chitelán la señal posada en un lago sobre un pedregal el majestuoso nopal y en él posada el águila real devorando una serpiente símbolo del mal ahí fundaron la gran ciudad hoy capital y ahora es nuestro escudo nacional que se encuentra en las monedas en la bandera en los sellos oficiales y en la grandeza de nuestro México real en Monterrey se divisa otra señal el cerro de la silla muy natural lo mismo aquí en mi tierra y a UTP las tetillas cerros que distinguen la gran Tamaunchan o paraíso de América Tepoztlán pueblo mágico por sus leyendas como el nacimiento en Amatlán del gran señor Quetzalcóatl sea Calto Pilsin que nace en el año uno caña el señor Tepoztlán que me tocó observar como eso de las seis de la tarde tres bolas de fuego en las montañas y ahí se quedaban quietas algo extrañas y luego se movían simultáneas parecía que nos miraran a todos atentos de pronto se alejaron veloces al infinito al preguntar a los habitantes solo sonrieron y dijeron alegres son brujas en matemáticas usamos símbolos para sumar restar dividir este multiplicar puntos que nos indican números fraccionales o decimales grecas que indican mayor o menor que líneas tangentes secantes paralelas perpendiculares los meridianos y las paralelas para medir verdad en 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 las coordenadas geográficas el ocho infinito los puntos y rayas como la escritura maya el búho que representa a los abogados aquí en México y los dibujos de los niños que dice que si es un árbol y una casa simbolizan su hogar papá y mamá si lo ponen el árbol más grande predomina o es regañón el papá si al revés la casa es más grande que el árbol la fuerza y el que lleva el hogar es la mamá pero si las dos casa y árbol son iguales quiere decir que hay armonía en el hogar por el momento es todo seguiremos para la próxima semana no se lo pierdan porque la próxima semana seguimos interpretando esos dibujos de los niños que hacen en casa o en la escuela muchas gracias muy bien Rocío y ahora sí paso a Alicia que ya estaba pidiendo pista con simbología adelante también gracias muy amables bueno yo traigo esto que hoy terminamos un poquito tarde pero son los simbolismos voy a acercarlos son los símbolos no sé si los puedan ver aquí ahí no se ve en cámara a ver cerquita donde está la camarita así enfrente ahí se ve mejor no un poquito más para ahí 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 lo voy a sacar lo voy a sacar y voy a ponerlo así en tu mano así con una mano atrás si lo ves por ejemplo así este es uno precioso ya está bien si ahí se ve ahí se ve este es un ojo es el ojo es el ojo para evitar que se hagan mal ojo a los niños como como dice como dice la leyenda el ojo que todo lo ve si esta es la estrella de David ha pensado en tocar a Alicia más centrado en tu cara en tu cara cerca ahí se ve mejor ahí se ve mejor ahí sí ahí sí parece una estrella puede ser sí esa es la estrella de David la estrella de David sí muy bien me tardé un poquito porque hasta que los terminaron se me hizo un poquito tarde pero aquí están miren ahí se ve sí muy bien aquí viene otro símbolo de la suerte que es un trébol calado a mano en plata fina que también tiene cuatro hojas el símbolo de acá sí el charme ¿lo ve? y ahorita les voy a enseñar uno muy famoso que es la mano de Fátima a ver si lo ven ahí no no todavía ahí está ahí hoy hablábamos de mano se acuerdan muy bien la mano de Fátima y por último este otro símbolo que es una flor de lis que también lo utilizan en algunos lugares orientales como buena suerte no sé si lo ven y además está rodeada de un símbolo celta que yo prometo mostrarles porque tengo el medallón con ese símbolo así que se los voy a mostrar la próxima la próxima el sábado la próxima tertulia y les voy a mostrar los símbolos celtas que tengo todo esto es plata porque quiero comentar que la plata tiene un significado simbólico significa lo femenino en contraposición de lo masculino que representa el oro el oro es lo masculino y la plata es lo femenino y según los mitos egipcios los huesos de los dioses eran de plata siendo de oro sus carnes su plata era luminosa y también es símbolo de pureza de nitidez de conciencia el que usa plata es porque es un ser franco y recto y la plata es llamada el metal de la luna por los alquimistas ¿por qué? porque tiene una semejanza su brillo blanquecino con la reina de la noche ¿sí? es el símbolo femenino por excelencia otorga un alto grado de reflexión por eso se emplea para fabricar espejos embellecer objetos metálicos y que se recubren con baño de plata por eso de ahí la nominación romana argentum que significa blanco y brillante y de ahí deriva el nombre de ag que es el símbolo en la tabla periódica de los elementos de la plata y algunos dicen que también argentina deriva de argentum por el río de la plata sí, sí claro y tiene la más alta conductividad de todos los metales térmica es el mayor que tiene esta característica ¿sí? para transportar la bueno la la conductividad eléctrica ¿sí? además embellece relaciona combina protege y transporta la corriente de la vida tiene esas características propias en lo femenino su rayo color está vinculado ultérrimamente como el principio y cierre de la manifestación del seno de la materia de la gran madre ¿sí? es color puro asociado con los esoteristas al principio de la década pitagórica o del décimo si se cuenta este en sentido inverso ¿sí? se refiere la plata a la paz cuando hay plata estamos hablando de la paz de la armonía de la expansión de todas las conciencias a niveles muy altos muy altos porque es el color de la persistencia ¿sí? serena de la lucha del alma por su libertad ¿sí? hay un llamado cordón de plata que es aquel que une el negro del cuerpo con lo blanco del espíritu puro bueno casi todos los metales ¿verdad? desde la antigüedad por ejemplo la plata la han asociado con el valor de las cosas con su equivalencia en sentido de dinero ¿sí? como escaseó y como es tan bello este metal hizo que un importante medio de intercambio desde los ancestros que hacían el trueque con la plata ¿no? a cambio de comida a cambio de no sé de raíces ¿no? de su cosecha se cortaban al principio barritas en muchas medidas y luego más tarde acuñaron las famosas monedas costumbre que ha permanecido hasta finales del siglo diecinueve y todavía en lugares por ejemplo en Taxco se siguen acuñando ¿no? y cuando no hay dinero decimos no tengo plata ¿sí? es un modismo ¿qué significa la plata en la Biblia? es muy importante la plata es sinónimo de redención a través de la Biblia porque utiliza como dinero para redimir ¿sí? si vemos al bronce por ejemplo que el bronce es como si fuera el oro pero un metal muy barato tenía el significado simbólico de juicio es decir bronce significaba juicio que se destaca en la Biblia cuando Moisés levantó una serpiente de bronce y anunció que el poder de la serpiente sería juzgado por educar al hijo de Dios ¿sí? por ejemplo ¿qué son los símbolos que hablamos hoy de ellos? representaciones visuales o auditivas que no guardan una relación con la idea que se quiere representar sino su relación conceptual es conceptual y metafórica por decir el símbolo antibelicista conocido como símbolo de la paz o el símbolo de la justicia de los corazones como símbolo de amor ¿sí? entonces símbolos religiosos matemáticos patrios tecnológicos de precaución publicitarios étnicos cartográficos en resumen el símbolo psicológico así es es una representación icónica que inspira ideas sobre lo que representa ¿sí? deben ser distinguibles deben de ser abstractos deben de ser de compresión exclusivamente humana de significado amplio ¿sí? porque porque es global también porque no representan algo específico sino que representan algo general ¿sí? estos deben de poder ser graficados es otra características es todo lo que puedo decir hay mucho más pero 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 lo dejamos con el saborcito de la espera para el sábado ahí está porque todos ustedes también saben que las piedras también tienen simbología porque la rodocrocita por ejemplo que es la piedra nacional de la argentina también tiene un significado porque la hematite también que se llama piedra negra o piedra energética también tiene su significado pero eso eso se lo vamos a contar el sábado vamos a contarle y les vamos a mostrar inclusive lo que hoy decía Alicia porque ya ya anoté para mostrarles mi colección de monedas de plata así que les voy a mostrar que tengo también algunas monedas australianas de plata así que prometo ya lo tengo anotado para mostrárselos y también los símbolos los símbolos celtas también los medallones se los voy a mostrar también y los anillos como decía Alicia hechos de plata con su significado y también grabados y también figuras tienen simbología y vamos a hablar de ellos también la próxima la próxima tertulia ¿sí? aquí tienen uno característico de la edad en el caso de tu anillo Adán ¿cómo? es un anillo de plata pero si tú tienes problemas de artritis te debes de poner un anillo de cobre y el cobre tiene cualidades curativas y hace que no tengas dolor no, no tengo gracias a Dios todavía no tengo pero si llegara a tener sí, se pone el dedo verde a una compañía se le puso el dedo porque dice que va quitando ay caramba ay hablando de simbología ¿qué está pasando? que se fue la luz ¿qué pasó? ay, volvió la luz muy bien como verán la luz también tiene su propia simbología la verdad hermosísima la exposición Alicia y vamos a traer más cosas para mostrarles la próxima tertulia del sábado y ahora paso a Calista este aplauso enorme Alicia es para ti y ahora pasamos a Calista y después a Astrid ahí está que ya la vemos en pantalla con un simbara a ver si encima su ojo que todo lo ve muy bien a ver si está Calista la Calista en línea porque les cuento que Calista también es maya y la simbología que el pueblo maya tiene es conocida mundialmente también como la simbología de los pueblos egipcios también hay ancestrales a ver Calista si estás por ahí a ver Calista mientras Calista se conecta a ver si anda por ahí mandenle un mensajito que ya le estamos dando pista y les cuento que Alicia mostró una estrella la estrella de David porque la estrella significa magia inspiración ahí la tenemos en pantalla muy bien en el judaísmo se usaba la estrella de David en por ejemplo la media luna se usaba en Siberia en la misma la media luna vemos allá que está mostrando también Delfi el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también se usa se usa como símbolo de protección que también lo vamos a mostrar la próxima también y la flor de Lee también es un significado de los caballeros que la utilizaban las estrellas también con esta magia inspiración y la importancia y la estrella de Belén que también se usa en el arbolito también es usada en la capa de los magos por eso vemos que la capa de los magos está tachonada de estrellas porque significa magia esoterismo misterio muchísimas gracias Alicia y ahora sí estamos viendo en pantalla a Calista Gabriel Siki bienvenida a Calista hola hola buenas tardes hola qué tal cómo estamos bueno después de que hablaron los célebres qué puedo decir yo un montón porque todas tenemos mucho por decir hoy hola tú eres una sabia es una sabia sí pero no dice nada cuente un poquito este es el calendario maya que contiene mucha simbología como que hay tres figuras según esto la evolución de las culturas se desarrolló entre dos mil quinientos a tres mil años en diferentes partes del mundo en los pueblos ancestrales y según algún antropólogo de América del Sur que también a través de la simbología se encuentra se encuentra en el ADN de las personas y que también él lo dijo Juan Martínez Yáñez bueno en fin que en el caso de nosotros o de nosotras los mayas una de las cosas muy importantes considero que los mayas ellos en la gran civilización maya en los años como ustedes saben tres mil años antes de la del nacimiento de Jesucristo reconocimiento de Jesucristo o de Chucito ellos ya habían desarrollado un sistema muy complejo a través de simbologías o de símbolos por ejemplo nosotros tenemos el Tetunte le voy a hablar aquí el Tetunte bueno no es el Tetunte la piedra de moler entonces aquí está yo no tengo material así diferente así es como lo cotidiano verdad aquí está el triángulo la representación de la mujer entonces porque la mujer tiene un equilibrio usualmente más común que el varón y es más acorazonado entonces representa el triángulo yo creo que hay otras culturas como dijo este diría Delfi padre del hijo y el espíritu santo verdad entonces es interesante mucho de los símbolos o figuras ya existían antes de que después se apropiaron o aproximaron o lo pasaron a lo que es el simbolismo cristiano verdad y luego aquí está la representación del hombre no sé si mira mi piedra porque aquí es square no sé cómo se dice en español rectangular el hombre usa más su cerebro que su espíritu y su corazón y las mujeres somos muy de corazón tan nobles es un dicho pero es realmente por eso está comprobado así que somos más corazón más emocional somos emotivas somos muy sensuales somos que nos ofendemos que no sé cuánto y todo eso entonces aquí está toda una esta es la filosofía maya entonces cuando a nosotros nos educan bueno empezando que aquí hago yo el recadito que hago la salsa con eso hago en mi piedra de moler y hago la salsa si algún día usted va a venir a Guatemala pues lo va a probar la salsita hecha en piedra tiene otro sabor no tiene igual sabor porque dice que aquí cuando yo hago en la piedra salen los minerales de la piedra entonces eso va a la comida cualquier clase de comida o masa que se muela y entra la medicina para nuestros cuerpos bueno eso allí sería terminar en uno pero en el calendario resulta que tenemos que ya lo mencionan unos hablaron de aura hablaron de figuras como acuáticos la serpiente también nosotros tenemos un día de serpiente en nuestro calendario que es el gran o la serpiente sagrada que es la energía que imana en nuestro cuerpo también en nuestro propio cuerpo está la simbología de la columna vertebral está la energía cuando un hombre por ejemplo tiene relaciones sexuales que no como se llama expulsa el semen y eso se va se va formando acumulando aquí en su columna llega el cerebro y todo el movimiento de la energía se convierte todo en una serpiente en el cuerpo del ser humano como una energía como se llama de serpiente pero muy fuerte muy poderoso y que eso permite también tener alcances de visiones ¿verdad? depende eso es otro tema de que si existe Dios o no existe Dios si nosotros nos conectamos somos con los que no nos conectamos eso es otro tema pero es bueno pensarlo ¿verdad? pero entonces allí hay toda una filosofía y también en el sistema maya según esto a través de las observaciones y experimentaciones que ellos alcanzaron en la civilización ellos pudieron este encontrar diferentes representaciones a través de simbología por ejemplo hay días de la serpiente está el águila está el búho que es el queme el ajau queme el águila que está el ajau chiquín en el calendario y que nosotros por ejemplo hoy está gobernando el ajau que el día de la sabiduría que nosotros nos permitimos tener reuniones pedir sabiduría conocimiento equilibrio ante esa energía del día entonces tocaron un tema interesante sobre el sobre el el aura eso depende mucho también de la energía del día nos afecta mucho en el aura el aura no siempre va a ser el mismo color por ejemplo nuestros puntos energéticos en la corona tiene un color el frente tiene un color el ajna tiene otro color aquí las amígdalas tiene otro color el corazón tiene otro color el el ¿cómo se llama este órgano que está en medio se me olvidó? ¿el estómago? no ¿hígado, riñón intestino? no está el hígado está el está el centro energético del del estómago está la los pulmones pero voy a recordar el otro que no me recuerdo en este momento páncreas eso depende mucho el tamaño del aura no siempre va a ser el mismo tamaño del aura depende mucho nuestro estado emocional o espiritual eso afecta mucho como decía usted este transmitimos alegría amor o transmitimos resentimiento enojo coraje porque tenemos una carga por eso es que aquí en en sanación pránica healing pránic y las ceremonias mayas o siempre hacemos la limpia ¿verdad? o sea el barrido del cuerpo en sanación pránica y en la cultura maya usamos las plantas las siete plantas que hablaba el otro día entonces por eso es de que también el juego y el inciencio es otro sí que vimos con delfi dentro de la numerología también es un número cabalístico el tres como en el triángulo que también es posible en calista también tenemos son trece los centros energéticos principales que eso utilizarían mucho los yovistas y los de sanación pránica entonces también los mayas dicen que ellos pues tuvieron un alto nivel que no sólo usaron en su sistema numeral maya utilizaron en el sistema del sistema de cómo se llama eso de escritura que es jeroglífico que se puede ver en las estelas en los centros mal llamado arqueológicos ciudades antiguas o ciudades sagradas para los pueblos originarios pues lo bueno que yo estaba buscando encontrando es que lo común que tienen los pueblos en tiempos mucho más antes del nacimiento de jesucristo verdad de que ellos habían avanzado bueno en el caso de los mayas y ellos lo han lo han interpretado y lo han aplicado y aquí tengo otros dos símbolos que le quería representar la el maíz que nunca hace falta verdad que eso es original de los mayas que han dejado enterrado en los lugares como dijéramos como son tesoros o que son bancos todo lo que hacemos nosotros es que al encontrarlos los ponemos en nuestros altares porque esos son reliquios de miles de años entonces entramos bajo tierra cuando se hace construcciones de casas o de edificios entonces aquí hay otro el sol aquí hay otro del padre sol que es uno de los símbolos importantes que utilizaron los mayas entonces es el centro del juego que tenemos que hablarles al sagrado juego para hablar claro que hoy habrá esa es la conexión que se realiza con el fuego que hablaba sergio hoy por ejemplo es la conexión del cielo y la tierra claro entonces y así sucesivamente aquí tengo otro rostro bonito que es la representación de la mujer porque aquí se va se mira su trenza su cabeza y ella cuando uno tiene el pelo así arriba es la representación del poder y entonces aquí hay otro es siempre aquí está el jaguar como les decía tenemos acuáticos tenemos ahí está representado la flora y fauna en la simbología de las construcciones arquitectónicas y en las y en y en las como se puede encontrar en las estelas que están también hechas en piedras en la escultura y también se puede decir que está plasmado entre la artesanía que eso es como que lo más común ancestralmente en la en la tejeduría maya que ahora me traje uno con poco solo aquí tengo un peine no tengo mucho mucho adorno pero que también está en la cestería en el hacer canastas entonces hay muchas formas como se puede encontrar la simbología de los de los mayas como ya dije a través de sus observaciones y experimentaciones ellos lograron que no solo como símbolos sino que también siempre está conectado con la tierra con la diversidad biodiversidad con lo espiritual y para ellos el científico porque muchas cosas que hablaron también de los sueños hay por eso no ser siempre manejamos el calendario cuando miramos miramos la hora o sea el tiempo miramos el día qué día supóngase que el símbolo que yo veo a una vaca caminando o una culebra que me mordió pero la culebra es color negro entonces si hay un problema o un peligro adelante eso es comprobado entonces así sucesivamente puedo hablar bastante y a la vez muy poco porque yo siempre me base un poco de la experiencia y de contexto local no tanto mucho científicamente pero eso es lo que yo creo que quiero también claro por supuesto un partido con ustedes y muchas gracias otro día hablaremos ¿verdad? Calista te convocamos para el sábado este aplauso enorme es para ti dejamos a la audiencia con ese saborcito de seguir con nosotros develando todo lo que significan los símbolos que nos rodean como dijimos estamos rodeados de símbolos nuestro nombre también son símbolos nuestros nombres la verdad la fecha en que nacimos también tiene una relación con la luna con con el tiempo con el universo estamos todos conectados realmente y es también pensar sobre la importancia del canto de los pájaros supóngase que canta el quechalite y usted está en una ceremonia en una montaña significa que va a haber nuevo trabajo una nueva oportunidad entonces también eso es muy simbólico para los mayas o pasó un animal y cagó allí quiere decir que hay mala noticia ¿verdad? no no acá por ejemplo las burraquitas cuando vienen los mackpines decimos nosotros en el jardín es de buena fortuna es tanto lo que se cree en las aves ¿sí? es tanta la creencia de aquí que se le pone en bebederos y comida para atraer la buena suerte al jardín y que vengan las aves estos insectos también por ejemplo aparece una una abejita en el en la cocina puede haber bendiciones también abundancia y hay que hablarle agradecerle por su visita ¿verdad? pero entonces cuando uno mira realmente lo que nos queda es que no nosotros ahora somos muy analfabetos porque nos hemos desconectado con la naturaleza nos hemos desconectado con la tierra con los árboles con las plantas y con tacones y con qué sé yo con calcetas y todo eso nos hace cada vez más artificiales que naturales entonces por eso es muy importante pues ya se sabe que en muchos lugares muchos médicos ya practican eso que los que sus pacientes tocan la tierra ¿verdad? por eso en la práctica por ejemplo de la ayahuasca o el peyote todo mundo se siente en la grama o en el en el suelo como decimos en la tierra para para estar conectado con la tierra y así uno se vuelve más sensible para para conectarse con el universo o con el cosmos o con la luz divina ¿verdad? del universo bueno se siente la energía de la tierra cuando por ejemplo nos descansamos y ponemos los pies en el agua o ponemos los pies en la tierra de hecho en este momento estoy descalza se siente se siente realmente esa energía que se transmite por el cuerpo además recordemos que también por los pies salen esas energías no tan buenas que a veces llaman porque a veces no decimos mala a veces decimos no tan buena ¿verdad? porque es como como decía Sergio hoy o no recuerdo quién habló del Xinjiang también que en una persona no todo es totalmente malo siempre hay algo bueno o en una persona que es totalmente buena hay alguna cosita mala también porque somos humanos obviamente la verdad es que no perdamos esa conexión con la naturaleza una cosita haga una cosita para también que me escuche a Calista y que diga ella si puede decir algo cuando habló del maíz cómo está asociado también el maíz a una de las etapas del hombre cuando se habla del hombre de maíz por ejemplo en la antigüedad que hablaban del hombre de maíz el hombre de barro o el hombre que va eran como etapas en las cuales evolucionaba pero no sé bien ahí tengo mucho conocimiento como el oro de América por eso oiga en el Popol Vuh Calista en el Popol Vuh a ver ahí está hablando Calista a ver Cali es cierto Sergio que nosotros cuando hacemos la ceremonia representa los cuatro colores del maíz y luego según los el libro sagrado de los mayas o como la Biblia de los mayas dice que primero es que nosotros somos hechos del maíz o sea los mayas tenemos origen de maíz y no de barro entonces por eso la 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 tortilla para nosotros es lo más importante que el pan verdad el pan es como un ingrediente más para pasarlo como para refacción pero no para llenarnos entonces pero también comemos los cuatro colores de maíz igual están los frijoles están los cuatro colores principales de los frijoles que son los colores primarios y hay otros colores que son secundarios entonces como dijo alguien allí que usted está invitado a que lee el Popol Vuh y sobre todo la versión de Adrián Inés Chávez que es un maya su interpretación sobre la creación de los maíz yo te quería preguntar Calista yo tengo aquí un temazcal entonces vino una vez un chamán para leer no sé Laura y dijeron que bueno a mí me dijo que yo tenía Laura de una princesa y pues yo dije no sé le di el avión pero pero así o sea si se puede decir que que Laura representa cosas del pasado dicen otras vidas viste una princesa indígena vamos a poner este Olmeca así es ustedes perdón Silvia Rocío Galicia ay perdón eso sí perdóname fíjese que sí porque nosotros tenemos diferentes personalidades y eso también donde se encuentra eso sí los que están avanzados o que más bien de acuerdo a su Nahual por ejemplo el signo y el signo ellos tienen esa capacidad de leer el aura de uno ya sea en un en ese caso en el temazcal o en el espacio abierto pueden leer la 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 el aura en cambio yo sí puedo medir cómo está tu corona cómo está tu antena con el universo cómo está tu espíritu cómo está tu cuerpo tus órganos eso sí lo puedo medir pero a la vez cuando me medimos automáticamente tenemos la obligación de equilibrar ese desequilibrio porque a veces tenemos el corazón muy muy hinchado y la y la corona chiquitita o tenemos la el aura de la de la la faringe así muy grande y la corona chiquititos tenemos que equilibrar ese aura para que la persona esté feliz porque si no el cuerpo está cargado por un lado y el otro entonces hay que descargarlo limpiarlo limpiar el aura dejar la medicina y eso es lo que se logra en un temazcal verdad con incienso romero y luego el agua y el vapor constante entonces eso es lo que se logra disinvolver al vientre de la madre que eso representa el temazcal pero también está la el símbolo de la madre y el del temazcal entonces cuando miramos todas esas cosas que han dejado nuestras abuelas siempre tiene como decir un espíritu ahí o un nahual que lo está cuidando ese espacio como el guardián para que nosotros estemos bien para que nosotros nos sanemos no solo el juego así en sí el juego sino hay algo más allá de ese juego que el ser humano no logra ver en general pues qué bueno contestaba la pregunta muy buena pregunta tengo cuatro yo tengo cuatro una es como supóngase que yo fuera adita todo canchita y blanca una gripe querida querida la compañera astrid quiere participar lo tengo acá estoy buscando estoy buscando el powerpoint ya lo tengo astrid gracias luego tengo tengo la la representación como soy verdad una mujer indígena y luego tengo la representación una gran chamana una gran guía espiritual una mujer de medicina y luego tengo una figura una mujer mestiza yo entonces así cada uno nosotros tenemos diferentes lo que le llaman personalidades pero no tanto de bueno a veces sale eso verdad y la otra tal vez que sea la diablita verdad y si ven cuando sale una sale la otra salen todas juntas claro lo bueno es tomarlas un poquito y equilibrarlas cuando salen claro la última semana muy bien calista la verdad gracias a ti este aplauso inmenso es para ti y acordarse que el sábado seguimos chicos pero ahora ahora nos vamos a Chile porque desde Chile ya tenemos ya 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 tenemos con un ojito pintado a Astrid Evelyn Ortega Purcell y acabo de bajar el powerpoint que nos ha enviado que nos va a contar ahora de qué se trata bueno ese talismán me encanta lo tengo en un anillo sin saber me di cuenta ahora que tengo muchas cosas que las llaman de protección en mi hogar un poquito más arriba o no tú lo puedes ir mostrando nomás yo lo voy a ver acá bueno la cruz la cruz se originó en el antiguo Egipto y representa el poder el ángel se llama después tomé la luna con una porque habíamos hablado recientemente de la luna y este es el símbolo más sagrado del islam los musulmanes la luna creciente les representa la victoria sobre la muerte y sobre todo el mal las fuerzas maleras por eso tomé la luna también tomé a propósito de nuestras compañeras de Centroamérica el águila bicéfala porque representa victoria autoridad y poder es quien ve a todos los dioses y al sol el águila bicéfala y también es un símbolo masa claro el símbolo maya correcto y también romano de mucha cultura también quería mostrarles brevemente el símbolo que es como un ocho acostadito que es el símbolo de amor universal porque es una figura que no tiene principio y está considerada como mística es muy hermosa incluso la utilizan en comercial en diferentes empresas ese logro está muy hermosa también quería mostrarles como cultura general a los que no lo conozco la rueda de la eternidad que es un símbolo armenio ya que representa la eternidad y aparece tallado en inglés para ellos también representaba el sol y si ustedes se dan cuenta que en el centro hay una figura muy similar a las que había en el nasta como un laberinto son líneas la siguiente otra simbología que tomé por la relevancia en la evolución del mundo fue la del imperio romano que tenía el ángel al cual ellos le dedicaban una especie de no adoración pero un culto porque ellos creían que si a través de esta ángel podían evitarlo de los accidentes y además fue como el primer bastión de la religión cristiana para ellos el laurel a su vez porque en la corona de laurel la usaban los romanos los emperadores los deportistas y también los generales cuando ganaban batallas eran condecorados con esa corona de laurel el símbolo SPQR que es un acrónimo en latín de senatus populusque romanus que significa el senado y el pueblo romano este acrónimo hace referencia al gobierno de la antigua Roma y aparecen monumentos documentos en monedas y es maravillosa la forma a mí me gusta la escritura que tiene y las inscripciones también quise tomar algo muy conocido que es el ojo de Horus también conocido como Udiat es un símbolo egipcio relacionado con la buena salud y la protección el símbolo proviene del dios Horus el dios del cielo representado en forma de halcón o de hombre con cabeza de halcón y también quiero decir que son dos ojos y representan a deidades distintas tanto el izquierdo como el derecho según la mitología egipcia Osiris el padre de Horus fue asesinado por su hermano Zed y buscó la venganza en una serie de encuentros con Zed y ahí perdió su ojo izquierdo el dios de la mágica solidaried fue capaz de restituir el ojo de Horus y este a su vez ofreció el ojo a Osiris para poder devolverle la vida por este motivo el ojo de Horus podría simbolizar también sacrificios recuperación y protección y además lo encuentro que tiene una vida muy asombrosa también comer las ruas no sabía realmente el tiempo que íbamos a tener pero es muy importante porque incluso en la actualidad se utiliza para diferentes rituales ya las ruas tienen su propio mérito gramatical y aunque su uso específico no lo revelan muchas historias filosóficas cada uno de los derivados presentes en ellas tales como el objetivo de lograr cambios que se adaptaran a sus propias culturas quiero decir que las ruas partieron en la cultura de los vikingos y luego surgieron los cejas que también las tomaron y las adaptaron y también las han tomado en muchas otras culturas y ahora en la actualidad la gente la utiliza como para ver la suerte para hacer conjuros de amor y también las usan como decorativo hay collares hay pulseras que llevan simbología de hermanas y todo eso nos acerca a una a una armonía yo encuentro que es ancestral por eso me gustaron las ruas también quería decirles compañeros que yo había pintado hace mucho tiempo hermoso muy bien también no se escucha se va el sonido el elefante blanco también hay que ponerle el dinerillo en la punta las piernas que tienen las cuartas para limpieza de energía las pirámides también las puntas energéticas atraen la energía ya en la mañana veo que le dimos juguetes trajo mi hijo esta pirámide tiene sobre relieve actividades que hacían los egipcios cada hay actividades y hay una que simboliza al león que también es sí 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 y no pude encontrar porque yo tengo unas momias chiquititas de este mismo color así sí la mayoría en color es bien negro si están hechas así sí con los símbolos podemos ver cómo se encuentra en los símbolos talladitos también el ojo y bueno me pinté un ojo no sé si me habrá que hago bien bellísimo muy bien espectacular Astrid hermoso en otra oportunidad les voy a mostrar porque ahí están otras figuras en la en la cultura egipcia otras otras formas que también están relacionadas con la suerte y me hubiera gustado mucho haber tenido una gárbola para haberles hablado pero no tenía una gárbola pero el sábado que viene podemos pasar un powerpoint podemos compartir pantalla y vamos a seguir con toda esta simbología el sábado próximo la próxima tertulia y tanto Calista como Sergio como muchos de los participantes hoy hablaron dijeron los cuatro elementos los cuatro elementos en esto los cuatro elementos en otro pero quedó algo en el tintero la cruz también representa los cuatro elementos la cruz antes de que representara a Jesucristo los elementos que representaba en cada una de sus puntas era el ser la naturaleza la sabiduría y el ser superior luego representó luego empezó a representar a Cristo en la cruz la resurrección fíjense cómo cómo la cruz fue cambiando a través del tiempo y muchas cruces hasta el día de hoy se siguen viendo se siguen usando y siguen brindándonos la del ser la naturaleza la sabiduría y recordándonos que existen un poder superior muchísimas gracias a todos realmente estamos rodeados de simbología por eso vamos a seguir contándoles el sábado próximo ahora les brindo desde mi corazón este aplauso inmenso para todos y los dejo conocer la naturaleza la sabiduría y el poder superior nos estamos viendo entonces a las 20 horas de Irlanda en la próxima tertulia que se llama simbología y más muchísimas gracias a todos un beso la foto y me despido con un símbolo la foto la foto la foto todas fantásticas todas fantásticas todos mis compañeros fantásticos todos felicidades bien felicitaciones realmente a todos y vamos a la simbología de la foto y de la imagen a la una a las dos y a las tres ahí está por fin no cerré los ojos no la venta siempre las fotos me salen los ojos felicitaciones matiós 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 saluda hizo disco hizo disco pero Kalita nos va a tener que dar una clase porque no podemos decir solamente matiós así que vamos a convocarla a Kalita hasta la próxima amigas amigos Ada gracias por todo hasta la próxima muchísimas gracias 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 adiós